¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, por lo que yo estaba quedando tranquila y esta comida... ¿Qué pasó? Ok, en realidad, me siento muy desculpada. No me has eaten comida en la partida y me quedó muy lleno. Entonces, me quedé con la comida y no quería que alguien me vea. No, usted sabe que es muy alarmante y yo estaba preocupada con la cabeza, y quien se ha medo de dor, no hay dificil. Estoy muy desculpada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Ok? Bien. Ahora,igne. ¿Muestro? Vención. Ven. Ok. Ok. Mmm. La comida está muy bien. Gracias, gracias mucho. Está bien. ¿Quieres un bite? Gracias. ¿Quieres? Espero que te guste. Me encanta la comida indiana. ¡Yummy! ¿Puedo? Mmm. Gracias. Me voy a completar mi objetivo de este Viraj. Me voy a completar mi objetivo. Muchas gracias Viraj. You're most welcome. ¿Puedo? 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 No me da ningún problema con la vida. Y luego... ...me rompió. Estoy desculpada con vosotros. Todo lo que sucedió. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Y cómo se puede hacer con una mujer con una mujer? ¿Cómo se puede hacer con una mujer con una mujer? I'm sorry. I should go. ¿Qué ha sucedido? ¡Señor de todo! ¡Sitara! ¿Qué ha sucedido? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No suave está bien. No suavemente. Así es todo el puja. Vamos. Vamos a hacer break. Vengan con. ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien. ¡Vamos! ¡Kamal! ¡Brinda Ji! ¡Pamánna padega! ¡Apka nishana! ¡Bilkul perfect! ¡In fact, ¡Hum, ¡Chárao nishanao me bauta perfect! ¡Hum, ¡Apne target ko, ¡Vaakari rehte hain! ¡Yes, Brinda Ji! ¡Yes! ¡Very good! ¡Excelent! ¡Kamal, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer con su teoría de su teoría? Porque no tiene sentido sin sentido. ¿Qué es lo que quiero decir, Virinda? ¿Dónde has aprendido una teoría de tu teoría? No, esto no es nada. La gente practica a la humana. Sí. Sí. Dídi tiene cosas en las cosas. Hace y practica a él. Dídi tiene la magia de todos nuestros amigos y fanos. Estoy diciendo. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde haremos la magia de todos nuestros amigos? Estoy seguro que todo esto se ha visto en la película. ¿Dónde ha visto en la vida en la vida? Si es así, así lo que deberíamos ver esta técnica también. Vrindadji. No te escuches las cosas de los quebrados. La verdad, es la habilidad de la albeli. ¿Qué es lo quebrados de los quebrados? ¿La habilidad de los quebrados? Vrindadji. Lo que te da cuenta es que es como una tierra del canal. ¿Y por eso no te armonía? ¿Vrindadji? Por supuesto. Si Albali dice que es verdad, es... es increíble. Por supuesto, Viraj. No te crees nada. Dídi, me parece que Viraj no tiene que creerlo. Por favor, déjame mostrar su talento. Vamos ver. Si todos los que están haciendo así, entonces no te dará su vida. Y así también, no te dará una buena cosa. Ahora si ustedes están haciendo esto, me debería hacer esto. Pero, ¿por qué entiendes? Que yo voy a hacer esto solo para ustedes. Ok. Así es, entonces hoy tu mensaje es a nosotros. ¿Qué es lo que hay en la vida? Sí, sí. ¡Manzoor! ¡Ok! ¿Qué estás haciendo? ¡Papá, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Puedo tomar este riesgo? ¿Puedo estar a alguien? ¡Pleez! No te preocupes, Sambraat. No te preocupes. ¿Sabes? Mi padre es el mejor. Como tú eres. He visto, cuando se ejercicó la noche. La verdad es la verdad. Yo vida es tan perfecto, po琴 de mi padre es tan perfecto. Y gracias por el plato. ¿Se hiciste mi día? No. De edad, ¿qué tal no se pierde? ¿Es un riesgo? Solo. No te preocupes hoy. Esto es nuestro país. Hoy le daremos a las ganas de mi vida. Hoy le voy a las manos a la madre. Quiero ir, ¿verdad? ¿Está bien, señor? ¿Está bien? Sí. Relax, Viraj. No hay nada. ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Por qué ha pasado tu reto? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Por qué ha pasado tu reto? ¿Qué ha pasado usted? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Nos States muy llamados, señor? ¿Qué ha estado haciendo, señor? ¿Es ir a la sonrata y oАly WWI encerranlas de las clases conascinarlas ¿es una sonrata? ¿Señales ¿NeZpt Cobblinka? ¿ parameters ¿Es entrar enrač? ¿Tú Kaos Gracias.